buen día amiguitas y amiguitos bienvenidos a otro vídeo más hoy les voy a enseñar aplicar un abono casero a esta hermosa planta de bugambilia bugambilla santa rita veranera tiene diferentes nombres para que la tengas así de hermosa llena de flores así que si te gustan las plantas de flores quédate a mirar mi vídeo para que aprendas cómo hacer que tus plantas te den muchas flores y tengan un color más fuerte más hermoso también te quiero invitar a visitar mis listas de reproducción ahí encontrarás muchos vídeos desde que inicié con el canal tengo de diferentes plantas de sombra de sol de bulbo de rizoma de todo tipo de plantas así que busca mis listas de reproducción para que aprendas el cuidado de las plantas también te invito a suscribirte si todavía no te has suscrito cuando te suscribas activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo vídeo que yo suba también otro favor más es que compartas mis vídeos con quien tú quieras puedes compartir por medio de whatsapp o facebook con tus familiares o amistades así más personas aprenderán el cuidado de las plantas pues en esta ocasión te voy a enseñar a ponerle abono casero la planta de bugambilia también puedes tener tus plantas en maceta hermosas y florecidas y de lento crecimiento cuando las tienes directo en tierra en el suelo te crecen más rápido si la tienes en maceta están más bajitas y con muchas flores si le pones una buena tierra un buen abono vas a tener tus plantas como esta que estás mirando en este vídeo este color es muy hermoso espero que te encante te voy a decir los cuidados de la bugambilia cuando está pequeña como esta yo le doy riego diario porque la tengo en una tierra con un buen drenaje y cada día se seca la tengo a pleno sol cuando tiene su flor le doy riego diario cuando no tiene flor le doy riego cada tercer día esos son los cuidados que le doy y muchas horas de sol el mayor tiempo posible de sol para que tu planta te pueda dar flor esté así llena de flores también te digo que las flores de bugambilia sirven para la tos ese uso se le da también es para decorar tu jardín y también se usan para té cuando la persona tiene tos con un pedacito de canela y hacen un té y buenísimo para la tos pero es la que se usa más para eso es la que es de color rosa subido para hacer el té yo pienso que todos los colores han de servir la verdad no lo he comprobado solo con la de color rosa fuerte es la que he comprobado en el té pues ahorita vamos a preparar el abono casero para ponerle a esta planta así que si quieres aprender que abonos caseros le pongo a la bugambilia quédate a mirar mi vídeo y aquí aprenderás mucho sobre como alimento o abono las plantas aquí tenemos un abono que es a base de cáscaras de zanahoria y un pedacito de zanahoria están crudas vamos a ver si las podemos hacer pedazos aquí en esta piedra y si no se puede pues vamos a ponerlas de otra forma porque están duras por eso necesitaría ponerlas a cocinar un rato para que se ablande la podemos poner a la planta y vamos a lograr esto que nuestra planta tenga muchas flores con un puñado de cáscara de zanahoria logras esto tu planta bañada de flores y un color más fuerte tratamos de pachurrarle achacarlas pero pues están muy duras creo que no voy a poder hacer nada aquí no voy a poderlas desbaratar miren se parece que está muy duro pero otra vez voy a tenerla que poner mejor a hervir un rato para poder sacar el nutriente está demasiado dura ponemos un poquito de agua otra vez y así podemos molerla no vamos a poder vamos a tenerla que aplicar de otra forma lo bueno que a las agambilias las puedes alimentar de diferente forma o aplicar los abonos aquí te muestro como se lo puedes poner si no puedes triturar tus cáscaras de zanahoria si no la podemos moler porque está muy dura lo que vamos a hacer es nomás la remojamos un poquito y la agüita que salga se la ponemos pero lo que vamos a hacer es ponerle las cáscaras aquí encima porque no se puede de otro modo está remojando y está saliendo un poquito de nutriente estas plantas aunque tengan flor las podemos seguir alimentando si tú le sigues poniendo abono ella va a tener flor y va a seguir sacando más flores se va a llenar de mucha flor así que vamos a aplicar directamente le ponemos un poquito de agua para que se humedezca la tierra y vamos a ponerle el agüita que sacamos y las cáscaras aquí directamente por encima a las plantas leñosas como jugambilia, santa rita, veranera rosas puedes aplicar el abono de esta forma se lo pones por encima cada día le das agua se va a ir descomponiendo la cáscara y la planta va a ir tomando su nutriente como abono de lenta liberación el que va a ir necesitando te repito que solo las plantas leñosas de tallo duro le puedes poner así los pedazos por encima a las rosas de desierto, corona de cristo nunca le pongan los pedazos así porque guarda mucha humedad y vamos a ocasionar que nuestra planta se pudra solo las plantas que tienen el tallo duro le podemos aplicar así en pedacitos los pedazos si te gustó esta enseñanza dale dedito arriba me gusta comparte con quien tú quieras mis videos así más personas se beneficiarán de las enseñanzas las que doy sobre como hacer que sus plantas les de flor repito tienes que tener tu planta donde le de muchas horas de sol para que pueda florecer también si ya tiene mucho tiempo tu planta y no quiere florecer tienes que darle una poda cuando le das la poda le salen nuevos brotes y ahí es donde le va a salir la floración si no estás suscrito a mi canal te invito a suscribirte cuando te suscribas activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video que yo suba gracias a todas las personas por su presencia en mi canal gracias gracias por sus bendiciones sean felices siempre cuídense mucho Dios los bendiga y hasta pronto gracias